Papi Papi Hay poder en nuestra boca Y hoy Yo quiero bendecir tu vida Quiero hacerlo Hoy que todavía te tengo conmigo Quiero hacerlo así Porque mis palabras a veces se quedan cortas Y el papel es el único medio donde puedo expresar lo que siento libremente Papi Gracias por orar por mí desde antes que naciera Y por seguir haciéndolo hoy Gracias por darme tu nombre Porque aunque no todos sepan escribirlo Esto significa que no es tan común Gracias por dedicarme tiempo desde chiquito Por jugar Hot Wheels conmigo Por estar presente Y dedicarme mucho tiempo de calidad Gracias por enseñarme a manejar bicicleta Pero sobre todo Por enseñarme a memorizar versículos Por enseñarme a seguir la luz Su luz Gracias por ser un ejemplo para mí Porque cuando te veo con mami Solamente puedo decir que gracias a Dios tengo una familia unida Gracias por hacernos sentir seguros contigo Por enseñarme a perder el miedo Y por hacerme sentir tan especial Gracias por enseñarme el valor del trabajo desde chiquito Porque en ti Yo puedo ver a un hombre esforzado Y dedicado Te quiero mucho Gracias por darme una infancia tan feliz Gracias porque Juntos con mami Han hecho un gran trabajo Gracias por enseñarme la belleza de nuestro país desde pequeño Por ser chistoso Y por apoyarme en todo lo que me proponía Gracias papi Por ser el mejor Por ser el mejor papá Y por ser la figura Que aspiro algún día llegar a ser Para mis hijos Gracias por inculcarme El amor por Dios Y por hacerme saber Que tengo todo lo necesario Bendigo tu vida papi Te quiero mucho Mito Felizia el par